Ahora me llamas, diciéndome que no me olvidas Solo es confusión lo que sientes en tu corazón Ya vete de aquí, no vuelvas a lastimarme Solo eres pasado, el que mi mente sacó fuera de mí Ahora te tocan otras manos, caricia y extraños besos Aunque trate de quererlo fingir Y cuando cierra tus ojos, es tu mente que me llama Imaginando que yo estoy junto a ti Ahora, ese será tu castigo Y llorarás cuando recuerdes Porque tu cuerpo quiere estar junto a mí Ahora, ese será tu castigo Porque nadie te amará como yo Ahora me llamas, diciéndome que no me olvidas Solo es confusión lo que sientes en tu corazón Ya vete de aquí, no vuelvas a lastimarme Solo eres pasado, el que mi mente sacó fuera de mí Ahora te tocan otras manos, caricia y extraños besos Aunque trate de quererlo fingir Y cuando cierra tus ojos, es tu mente que me llama Y cuando cierra tus ojos, es tu mente que me llama Imaginando que yo estoy junto a ti Ahora, ese será tu castigo Y llorarás cuando recuerdes Porque tu cuerpo quiere estar junto a mí Ahora, ese será tu castigo Porque nadie te amará como yo Ahora, ese será tu castigo Y llorarás cuando recuerdes Porque tu cuerpo quiere estar junto a mí Ahora, ese será tu castigo Porque nadie te amará como yo